No todos los demonios esconden entre la oscuridad Algunos están dentro de nosotros ¿Queréis saber quién soy? Bueno, aquí me tenéis Soy la maldición del mar, del mal amar O dar parte de lo que no supiste dar tarde Todo esto ya saldrá, no sanará, no sonará Este soy yo, su otra mitad Es aquella misma que quiso callar Es aquella misma que quiso cerrar Hey, ahora he vuelto Pocos son de misterio y quieren vivir del cuento Ojos de lince, lana de un cuervo Mi pastilla son las ideas por las que no duermo Un chaval encerrado en capucha El agua fría delante de la ducha Mis amigos vieron otra ruta ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me escuchan? Despierta, me dijo una voz mientras una soga Mi cuello fuerte aprieta Recuerda que la soledad hace que las emociones endurezcan O que desaparezcan al parecer padecen de cargas que pesan Mi pésame es expresarme como nadie aunque no lo parezca Pero pare de cortarme las venas, ahora que motemas ¿Y qué dilema? No nos hablamos en la calle y después compartimos mesa Me sobran los cojones para hacer lo que me apetezca Porque no soy pasto de ningún rebaño de ovejas Todo el odio que diste dime cómo sienta Dime cómo sienta, no Renta al reventar la libreta y detrás Que detrás tenía mucho esfuerzo con el fin de no recordar Estas velas serán estelas que apagarán su fuego al pasar Soy la maldición del mar, del mal amar o dar parte de lo que no supiste dar tarde Todo esto ya saldrá, no sanará, no sonará Este soy yo, su otra mitad, sea aquella misma que quiso callar, sea aquella misma que quiso El viento empopó a toda vela Las bermudas se volvieron raras al ver a este alma en pena Con el fuego en sus iris y las llamas en sus venas Y si cojo tinta como gas, rompo la cisterna Cuando tenía razón, me dijeron enloqueciste Ahora te valoran por lo que eres y no por lo que fuiste Todos somos payasos de nuestro propio chiste A no ser que otro payaso más empiece a reírse Que irónico todo, ¿no? He buscar cobijo en otra voz Algunos tienen más rencor que corazón, que decoración, que interior No busco la fama, no busco razón Tonto mi lado bueno como el malo buscan alzar a quien se ve inferior Y pasar otro día cantando pa'l pulmón Corro tan rápido que todo pasa lento ¿Qué pasa el tiempo? Si el tiempo se pasa tras paso está hasta romper el tempo Eh, hasta romper el tempo Estate atento si contra está atento Para ti la vida, para mí un intento Para mí la huida, para ti el cuento Para escribir palabras vacías sin vida Mejor ni lo intento, mejor ni lo intento Dime dónde quedaron artistas que usaban las pistas poniéndole sentimiento Y no por dinero, nah, y no por dinero Porque hay letras que salvan vidas y las vidas hacen que esas letras tengan recuerdos Soy la maldición del mal, del mal amar O dar parte de lo que no supiste dar tarde Todo esto ya saldrá, no sanará, no sanará Este soy yo, su otra mitad Sea que la misma que quiso callar Sea que la misma que quiso cerrar 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 Sea que la misma que quiso cerrar